Hola que tal, bienvenidos a este pequeño tip rápido de photoshop acerca de pinceles vamos a estar viendo como crear nuestra propia brocha personalizada, como guardarla y como es que podemos cambiar el tamaño del pincel de una forma que tal vez no muchos conocen así que vamos a empezar primeramente tenemos que hacer un documento nuevo, que le pondremos, no se, brocha de unos 500 por 500 pixeles vamos ahora a elegir una brocha cualquiera o alguna, tal vez, no se, fotografía o un dibujo que tengan y vamos a colorear sobre, esto vamos a cambiarlo de negro esto es porque el negro va a ser interpretado como color sólido y el blanco como transparencia podemos combinar varias formas de pincel para lograr una forma que nos agrade es recomendable pues que sea un poco orgánica, que no sea tan cuadrada pues para que tenga un efecto interesante y bien aplicamos hasta que nos convence el resultado y una vez que vemos que ha quedado como nos gusta vamos a ir a edit y vamos a darle en define brush preset esto va a definir nuestra forma como una brocha y le vamos a poner un nombre damos ok hacemos un documento nuevo para ver si funcionó vamos a hacer un tamaño carta para que vean los diferentes tamaños vas a ir a la herramienta pincel, damos clic derecho y al mero abajo, al último está la brocha que creamos esta, esta, aquí está damos clic y ya podemos emplearla ahí se va a quedar para cuando necesites usarla y puedes hacer diferentes formas y maneras, puedes mover los presets de la brocha para darle mayor espaciado, mayor tamaño y pues puedes ir jugando ahí con los valores como haces con las demás brochas ahora de verdad estas formas de cambiar el tamaño de pincel, aquí estamos viendo algunas que es con el clic derecho del mouse pero una forma rápida y sencilla es presionando alt, clic derecho y moviendo el mouse aquí podemos ver que cambia de manera, pues en vivo por decirlo de alguna manera ves en ese mismo instante el tamaño del pincel y te ahorras mucho tiempo recuerda, alt, clic y el tamaño del pincel perdón, alt, clic y deslizas el mouse eso funciona con todas las brochas damos aquí a un pincel preestablecido alt, clic y podemos hacer más grande y más pequeño eso te ahorra mucho tiempo y pues es un pequeño tip que no todos conocen espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego vamos a ver